Buenas tardes, alumnos. Soy el profesor Roberto Carabajal. Tengo a mi cargo el dictado de la clase sobre nociones básicas de derecho internacional del medio ambiente, DIMA, también llamado derecho internacional ambiental. Les quiero señalar que mi clase va a estar basada en un texto redactado por la Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de Salta. Es un trabajo que tiene el nombre de Derecho Internacional Ambiental. Sin embargo, quiero advertirles y subrayar que para la evaluación de la materia, para el momento de las calificaciones, de los exámenes, ustedes deben leer todos los textos que la cátedra señala como bibliografía básica de este tema. Yo he hecho esto, entonces comienzo con mi clase. Les quería decir que el Derecho Internacional del Medio Ambiente, o también Derecho Internacional Ambiental, como algunos lo llaman, es una rama del Derecho Internacional Contemporáneo. Este Derecho Internacional se constata o contiene especialidades que surgen del tronco principal. Ahora, esto no implica que estas ramas cuentan con los requisitos necesarios para que se constituyan como disciplinas independientes. Si bien esto se ha dado en otros campos del Derecho, en este Derecho Internacional tales ramas van adquiriendo cierta autonomía funcional. Es cierto, hay argumentos a favor y también en contra cuando se habla de sostener o de negar esa posibilidad. Paso con el Derecho Internacional, con el Derecho Internacional Económico, con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, etc. Lo propio acontece con el Derecho Internacional del Medio Ambiente, desde ahora en adelante DIMA, o Derecho Internacional Ambiental. Ahora, si hay algún aspecto que distingue a esta rama del Derecho Internacional, tenemos que señalar que es su rápida evolución y además esa impronta interdisciplinaria lo distingue de los otros casos. A ver, con tal constante deterioro del medio ambiente en que vivimos los seres humanos, su escala planetaria y su incidencia en la vida sobre la Tierra está fuera de control y afecta a todos los estados, incluidos los más desarrollados, cuyos sistemas productivos han tenido bastante que ver con esta progresiva degradación de la naturaleza. La suposición de que todo tiene que ver con todo que se expresa en esa imagen del vuelo de la mariposa en China y el ciclón en el Caribe ganó terreno en la comunidad de negocios. La preocupación se trasladó a los gobiernos de allí a la gente. Al principio fue la sobreexplotación de la flora o de la fauna, luego la deforestación para ampliar las superficies agrícolas, después la expansión de las industrias de base, como la cirurgia, la química, celulosa, luego los gases emitidos por toda clase de transportes, la generación de energía nucleoeléctrica, la manipulación de desechos óxicos, la desertificación, la explosión poblacional en algunas regiones, la pobreza extrema, siempre las guerras de cualquier intensidad, sin contar los desastres naturales cada vez más frecuentes y peligrosos. Comprobada la estrecha relación entre deterioro ambiental y crecimiento económico y la incidencia que ello tendría en la estructura productiva de las economías desarrolladas, la confrontación entre medio ambiente versus desarrollo se presentó como matriz del problema. Pero, ¿qué ocurriría si un día se decide no utilizar más, por ejemplo, los derivados del petróleo para movilizar el transporte mundial? La crisis económica consecuente va a afectar a toda la economía industrial, el comercio internacional, las inversiones, el empleo, en definitiva la calidad de vida de los pueblos. Por eso, siendo imposible que esto suceda de la noche a la mañana, los gobiernos optaron por obtener medidas correctivas de menor a mayor. De tal modo, la preservación del ambiente humano se instaló en la conciencia universal, no obstante el trasfondo político subyacente. Científicos y técnicos de grandes empresas dejaron constancia de esa preocupación coincidiendo con la época en que el eje de los conflictos internacionales cambiaba de este-oeste a conflictos norte-sur. Los temas ambientales no eran aún propiedades nacionales, prioridades nacionales, sino sin perjuicio, como se ha dicho, de acuerdos bilaterales o regionales pendientes a mitigar los efectos nocivos del mal uso de los recursos olvidados, de los recursos naturales. Un hito algo olvidado en el decurso de la alerta ambientalista fue el informe Meadows, auspiciado por el Club de Roma, cuya primera edición se publicó en el año 1972 con el título de Los límites del crecimiento. En el capítulo segundo, Los límites del crecimiento exponencial, los autores presentaban un panorama oscuro sobre lo que llegaría a pasar con el agotamiento de recursos no renovables, la contaminación o el paulatino deterioro ecológico. Sin perjuicio de la visión etnocéntrica de esta investigación, motivo de debate en ese momento, esta publicación tuvo la virtud de poner sobre la mesa lo que se debatía en la comunidad de negocios y en los foros académicos de los países centrales. Y dada la importancia del círculo inspirador, esa preocupación se trasladó paulatinamente a las organizaciones internacionales. Así las cosas, las referencias científicas sobre estas cuestiones derivaron en la necesidad de que el derecho asumiera la parte que le correspondía en este conflicto, proponiendo propuestas jurídicas concretas. En 20 años, la diplomacia y los juristas debieron imaginar salidas para problemas acuciantes y novedosos. Para que el derecho pudiera aportar soluciones efectivas desde su perspectiva, debió recurrir a otras ciencias para conocer nociones básicas como ser la biósfera y sus elementos bióticos y abióticos, que implica ecología y proceso ecológico, que es un ecosistema, que es un hábitat, que consiste en desarrollo sustentable, etc. Antes, y en paralelo al aumento de la preocupación internacional, los estados mismos aceleraron la tutela nacional de sus ambientes. Para ello fue necesario, en muchos casos, reformular las bases institucionales, promoviendo reformas a las cartas magnas a fin de incluir artículos destinados a resguardar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para que las actividades productivas satisfacan las actividades presentes, pero sin comprometer las de las generaciones futuras. Los derechos nacionales desarrollaron un importantísimo corpus normativo para atender la problemática desde los ángulos, ya sea constitucional, civil, administrativo, penal, etc. La diferencia en los grados de desarrollo de los países agrega mucha complejidad a la cuestión ambiental, lo cual constituye todo un problema. Cuando más rico es un país, más apto se encuentra para elaborar su propia legislación ambiental y aplicar las medidas preventivas y correctivas que correspondan. A su vez, el desarrollo de las naciones está vinculado estrechamente a la explotación de los recursos naturales al nivel cultural y educativo de cada pueblo. Cuantos más bajos sean los índices, el medio ambiente está más expuesto a su deterioro. Sin embargo, este dato de la realidad no implica diluir compromisos y responsabilidades, pues, aún reconociendo la vigencia de principios de derecho internacional aplicables al medio ambiente, ello no implica considerar que su observancia será automática y obligatoria. Sin profundos cambios culturales y económicos, las soluciones serán lentas, o a lo mejor no las habrá. La preocupación de la humanidad y de los estados más poderosos está a la vista y eso es un buen síntoma. Puede alinear las principales cuestiones descriptivas o interrogativas que el derecho internacional debe atender. ¿Qué es una nómina simplemente enunciativa? Primero, hay regiones y lugares o zonas del planeta, del espacio exterior, cuya protección es indispensable, impostergable e indiscutible. Existen actividades humanas altamente contaminantes, cuya consecuencia debe ser controladas sino prohibidas aunque se produzcan dentro de un territorio nacional y sus efectos se acoten a él. Tres, corresponde a los estados en primer lugar y luego a la comunidad internacional en conjunto poner límites a las actividades contaminantes, sea quien sea el contaminante y sin perjuicio de la responsabilidad por los daños directos o indirectos. ¿Quién identifica las actividades contaminantes y con qué criterio y autoridad? ¿Cómo y cuándo establecer una autoridad internacional que verifique daños y aplique sanciones? Bien, estas son las inquietudes que el derecho interno de los estados y el derecho internacional han abordado, casi siempre sobre la marcha a los efectos de hacer efectiva la protección internacional del medio ambiente. Ciertamente, las complejidades jurídicas que ellas aparejan son demasiadas y se relacionan en última instancia y lamentablemente con las diferencias de poder, de modo que son realmente difíciles las soluciones jurídicas sin una vocación política de resolver problemas mediante acciones concretas. Bien, consideradas las dificultades de sostener la autonomía de las nuevas ramas del derecho internacional actual, el DIMA será definido por estos sus caracteres y constatarse sus fuentes pese a que todavía se discuten los alcances jurídicos de la expresión. En efecto, se discute, por ejemplo, lo que abarca el medio ambiente, solo el reino animal y el vegetal. ¿En qué categoría se ubica la luna, a los planetas y en general al espacio ultraterrestre? Otra discusión, la actividad humana, cultura, en fin, ¿debe incluirse en el concepto? Bien, una definición que se puede intentar entonces sería esta. Dos puntos. El derecho internacional al medio ambiente es un conjunto de normas de derecho internacional que tienen por objeto el aseguramiento de la vida y la continuidad de las especies que habitan el planeta mediante la protección y preservación de los ambientes naturales y aquellos otros espacios a los que la vida se puede proyectar. de hecho, esta amplitud de ningún modo mengúa sino que por el contrario acentúa las consideraciones del ser humano como centro de la creación. Adquiere relevancia entonces la universalidad del derecho internacional del medio ambiente ya que abarca no sólo los espacios terrestres en que se desarrolla todo tipo de vida sino también los ultraterrestres a los que poco a poco se van trasladando actividades humanas por ahora de carácter científico. Otros caracteres además de la universalidad que se puede señalar del DIMA es su progresividad que se percibe al analizar los principios que en el transcurso de los años se han aceptado con motivo de la actividad intergubernamental en el marco de Naciones Unidas que visitándose en las declaraciones y convenciones multilaterales que se citan en este trabajo. La progresividad se enmarca en la tendencia al desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional que usualmente concluye en acuerdos marcos receptores de principios que van haciendo la práctica de los estados y en la doctrina de los autores. Por eso se lo considera un derecho en formación en constante evolución. Hubo intentos de preparar un código internacional de derecho ambiental inspirado por instituciones científicas universitarias, fundaciones integradas por científicos dirigentes políticos, diplomáticos y expertos internacionalistas, pero hasta la fecha no han prosperado. Tal es el caso del código internacional del medio ambiente preparado preparado en el año 1995 por dos comisiones internacionales de carácter privado. Otro carácter es su impronta interdisciplinaria, ya que el derecho necesita de otras disciplinas de otras disciplinas para precisar los alcances que tendrán sus disposiciones. Abiértase que el requerimiento de otros conocimientos científicos no inhibe el debate político, según se aprecia por caso en el control de la emisión de los gases fluocarbonados o en lo relacionado al aumento y control poblacional. Otro de sus caracteres se expresa en los planos interrelacionados en el sentido de que sus prescripciones se han ido formando tanto por las acciones internas de los estados emitidas por su autoprotección para su autoprotección o para limitar su responsabilidad internacional por daños ocasionados de la acción u omisión como por los acuerdos que en el transcurso del tiempo se han ido suscribiendo a través de mecanismos multilaterales. No es exagerado sostener que hoy en día la fuerza del DIMA reside más en la recepción de sus recomendaciones y principios dentro de la legislación de los estados y legislación interna de los estados. ¿Qué estaría pasando lo que Hans Kelsen decía a propósito de ciertos actos ilícitos internacionales y de la jurisprudencia exclusiva de los estados? Cuando estos aplican sanciones e infractiones por una ley estatal referida a tales conductas en realidad están aplicando el derecho internacional. esto es lo que sostenía Hans Kelsen. Pasemos ahora a indagar cuáles son las fuentes del DIMA. El derecho internacional particular creado por acuerdos o tratados bilaterales o acotados a pocos estados no ofrece duda sus normas se aplican a todos los estados o los organismos que han aplicado que hayan ratificado las condiciones establecidas por esos tratados. Sin embargo la dificultad es para adoptar normas ambientales generales de observancia inexcusable para todos los estados un tema siempre arduo para el derecho internacional y la verificación de la existencia de reglas consuetudinarias o sea la costumbre como una fuente del derecho internacional del medio ambiente. Por ejemplo la exigencia de recaudos previos antes de realizar un emprendimiento susceptible de producir algún efecto ambiental ¿hace jurídicamente exigible el estudio de impacto ambiental o el mecanismo de la consulta previa en caso de estados que no tengan legislación prevista al respecto? Con lo visto en los últimos 50 años medidas de esta significancia ¿no poseen ya una fuerza consuetudinaria? La respuesta es todavía negativa pues aunque se reconozcan pruebas de prácticas reiteradas es difícil la aceptación de esas reglas de un tribunal internacional para sancionar al incumplidor de todos modos existen algunas conductas que poseen una raíz consuetudinaria y por tanto son jurídicamente exigibles por ejemplo Díaz de Velasco no duda en poner en dicha categoría la prohibición de contaminación trans fronteriza receptada en los principios 21 de la declaración de Estocolmo y segundo de la declaración de Río de Janeiro de los principios contenidos en la resolución 2603 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 69 respecto de la prohibición del uso bélico de gases tóxicos de cualquier tipo y por extensión de empleo de armas químicas o bacteriológicas o el derecho de intervención aludido en el artículo 221 de la Convención de Jamaica del año 82 referido a medidas para evitar la contaminación derivada de accidentes marítimos recordamos finalmente que desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia referida a la Plataforma Continental del Mar del Norte si bien no es necesario que haya pasado un largo periodo de tiempo para que se forme una nueva regla de derecho internacional consuetudinario a partir de una regla de derecho internacional convencional es indispensable que en ese lapso de tiempo por más breve que sea la práctica de los estados haya sido frecuente y prácticamente uniforme los principios de derecho internacional son normas de conducta que poco a poco la comunidad de estados han ido construyendo respetando un nivel de amplitud geográfica temporal tan importante que su inobservancia resulta disvaliosa pero también está claro que esos principios son jurídicamente obligatorios porque en ellos haya matriz consuetudinaria o los ha aceptado un tratado es lo que suele suceder en la práctica internacional crecen por su parte controvirtiendo al naturalismo sostenía que los principios jurídicos nunca pueden ser presupuestos de un orden jurídico solo pueden ser creados conforme a este orden el cual indica métodos por el cual se crea el derecho en este caso son la costumbre la legislación los tratados en este punto se encuentra la protección internacional del medio ambiente las sucesivas conferencias internacionales principales fueron perfeccionando estos principios que van incorporándose a tratados específicos aunque los estados tarden en firmarlos o ratificarlos por razones distintas a las necesidades jurídicas a continuación pasaré a mencionar uno por uno los principios del derecho internacional del medio ambiente